En nuestra academia hace 5 semanas se ha preparado para ofrecerles este tema y ya está en su escenario. Lista para demostrarnos que podría ser la ganadora de los 50 mil soles, levantar la copa. Nosotros nos daríamos cargo además de con 50 mil soles producir su disco, ponerle un representante, ponerle un jefe de prensa, son algunos de los premios que se recibiría. El primer premio de Operación Triunfo, el que salga ganador. Vamos Marcela, adelante. ¿Cuántas noches lloraré por él? ¿Cuántas veces volveré a leer? Aquellas ganas que yo recibí, cuando mis penas eran alegrías. Son amores, esporádicos, pero en ti quedarán. Son amores, tan extraños que vienen y se van, que en tu corazón sobrevivirán. Son historias que siempre contarás, sin saber si son de verdad. Son amores, tan extraños que vienen y se van, que en tu corazón sobrevivirán. Son amores, tan extraños que vienen negándose, engolviéndose de los dos. Yo sabía que no llegaría, aunque esta vez me lo prometeré. No tengo ganas de un amor sincero, ya sin él.